Amor, amor, aún conservo en mi piel La suavidad de tus besos Como un tatuaje en mi alma Y no se puede borrar Tanta dulzura encarnada Parecen gotas de miel Cuando me besas con ganas Es miel de arica por la mañana Porque me quemas cuando me amas Es miel de arica por la mañana Porque me quemas cuando me amas Tus labios son como gotas de rocío Bañando el amanecer Fragancia sutil de rosas Rosas rojas sin espinas Como un místico clavel Quemas mi piel Como si tuvieras fuego encendido Con pasión Me haces perder la cordura Voy directo a la locura Y estoy loca por amor Al natural Me haces tierna y delicada Me enternece en tus miradas Me haces vibrar mis sentidos Me haces escribir suspiros Con poemas en el viento Con melodías del concierto De mi pecho y sus latidos Es miel de arica por la mañana Porque me quemas cuando me amas Es miel de arica por la mañana Porque me quemas cuando me amas Cuando me queman tus labios Siento que todo mi cuerpo Se estremece y con razón Eres mi luna y mi sol Noche clara con luceros Y mi mundo alrededor Quemas mi piel Como si tuvieras fuego encendido Con pasión Me haces perder la cordura Voy directo a la locura Y estoy loca por amor Y estoy loca por amor Y estoy loca por amor Loca, loquita Y estoy loca por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Loca, loquita Y estoy loca por amor Gracias.